¡Seli, la beba y el asunto de sí! ¡Va a tomar la canción! ¡Vamos a gastar esto de rica! ¡Vamos a dejarlo a regalar! Le dedico a esta canción para este tipo Que cree que soy un tonto e ignorante Él piensa que tal vez yo no le pido La bomba que se cruza a la tarde Le pido a ese don Juan que te retire Que deje de fingir que eres mi amigo Y con sinceridad de mi mano Hoy le aconsejo que siga su camino Nosotros hasta hoy somos felices Y nunca hemos tenido en sin problemas No quiero que por defender lo mío Tenga que suceder una tragedia Hacer esta canción como un anónimo Tú sabes que estás bien y el pedreo Comprende por favor lo que resuelvo Sin tratarte de robarme lo que quiero Nosotros hasta hoy somos felices Y nunca hemos tenido en sin problemas No quiero que por defender lo mío Tenga que suceder una tragedia Hacer esta canción como un anónimo Tú sabes que estás bien y el pedreo Comprende por favor lo que resuelvo Si tratas de robarme lo que quiero Vale pues ahí quedamos El anónimo con canciones Para la gente ahorita que nos están pidiendo canciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video